Entre tanto, ha sido una audiencia compleja y extensa donde se han expuesto las evidencias que comprometerían a estas tres personas, entre ellas a 500 gigas de información de los seguimientos que comprometen al general Guatibonza con seguimientos al abogado Jaime Lombana y al fiscal general. Una conversación del 2 de julio de este año entre el general Humberto Guatibonza y el coronel Jorge Salinas, quien supuestamente dirigía las supuestas acciones ilegales desde Ipiales, enreda mucho más la situación del general en retiro. Ok, mi general, ya quedo pendiente y cualquier cosa le aviso. Disculpe la molestia, ahora en la noche o mañana le envío el dato de los contactos con ese número del gordo. Ese número está caliente y con todos los juguetes arriba en Bogotá. No se puede hacer más detalles porque genera alertas. Ok, hermano. Señor, le envío lo pendiente. Según la fiscalía, la conversación se refería a las cuentas bancarias personales del abogado Jaime Lombana y su círculo familiar, de quien pretendían obtener información financiera por supuesta solicitud del senador Armando Benedetti, de quien también se cree que pidió hacer seguimientos al fiscal general y sobre lo cual se habrían encontrado pruebas en una carpeta llamada Prima de Navidad. Esta información fue hallada en el disco duro de la llamada hacker María Alicia Pinzón, quien en Archivos Protegidos documentaba lo que hoy para la fiscalía eran los negocios ilícitos de Guatibonza. En este documento, llamado Providencia o Incauca, se relaciona las interceptaciones de 13 teléfonos celulares relacionados con esas empresas de los que se dice en el informe se descargaron su ubicación y chats, un negocio, según el documento referido por Guatibonza. Pero también figura esta carpeta especial llamada Guati. Aquí se lea cuatro teléfonos celulares que debían descargarle los chats de WhatsApp. Como estas carpetas, el nombre del general Guatibonza es referido en cuatro más con el pedido específico de seguir a una pareja, recoger sus estudios financieros y correos electrónicos. En total, los investigadores tuvieron acceso a 175 carpetas. La fiscalía también tiene en su poder el computador de la hija menor del general, desde donde se presume recibía y enviaba la información de la red que delinquía en Ipiales. Esta diligencia judicial también ha estado pasada por pequeños rifirrafes, roces entre la procuradora y el defensor del general Guatibonza, quien lamentó que se le identificara como alias Humberto, como aparece referenciado en algunos de los documentos encriptados que aparecían en el disco duro de la llamada hacker. Vamos a seguir muy atentos desde el Complejo Judicial de Paloquema, María Camila Orozco, Noticias Caracol.